Buenas tardes, la prosperidad económica en Táchira está cada vez más cerca. Recibo con beneplácito la buena noticia de la comunicación emitida por el Senado colombiano al gobierno de Venezuela y donde expresa la voluntad de restablecer las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Tarea a la cual me he abocado con suma dedicación en los últimos dos años y hoy es un hecho.